No, no, no lo pueden cancelar porque, ah, se desconectó, ahora vamos a sacarla entonces. No pueden, no pueden cancelarlo porque es que cuando estamos jugando emuladores y celulares se tarda mucho, tienen que dejarlo con él, si lo cancelan nos van a retrasar más todavía. No sé, vamos a abrir acá también, Luba Man, saludos, el primero, el primero de hoy es Luba, Luba Man, saludos, brother, el primero en el chat, espero que estés bien, brother, saludos, Iván de Jesús, Bori Come, este Bori, eres el segundo en Facebook, pero el primero en el directo fue Luba Man en YouTube, Denise RL, saludos a Denise, saludos a Iván, saludos al Bori, mi gente, necesito que me ayuden a compartir el directo, necesito que me ayuden porque no están compartiendo, mi gente, no, no, no me están ayudando a compartir, cuando se acaba el directo, a mí siempre me salen las personas que compartieron y no todo el mundo está compartiendo, entonces se me está haciendo más difícil traer a las personas para acá, necesito que me ayuden con eso, necesito que me ayuden a compartir, para que todo el mundo pueda llegar acá y podamos hacer salas personalizadas, porque yo tengo para hacer la sala, pero si no hay suficientes personas en el chat, no voy a hacer la sala, porque siempre se me quedan muchas personas afuera, entonces necesito que hagan por lo menos 50 o 100 personas en el chat, para poder hacer la sala, si no, si no, no la podemos hacer. Entonces, yo Jairo, te voy a seguir a ti, en lo que yo hago algo aquí, vamos para cualquier área por ahí cerca del punto amarillo, te sigo. ¿No escuchaste este, Jairo? ¿Si? Ok. Nosotros vamos compartiendo por aquí. ¿Perdón? No te escucho nada, te escucho bien bajito y vas como para el lado que no es, no le des para, dale como para acá, para punto azul. No puedo girar, no puedo girar. Ah, que no puedes girar, ok, se te bugio, se te bugio la madre. No puedo girar esta, si esa pasa a veces. Ya, le voy a dar un follow. Le voy a dar un follow, entonces, cogemos estas casas de aquí, no importa, vamos a coger estas casas de aquí mismo. Número 2, regresate, número 2, regresate. Regresate, número 2. Bueno, no importa. Vamos a caer, pero no vamos a caer. Vamos a caer aquí mismo, porque se le buggearon los controles a Jairo, no podía girar. Entonces, yo no lo escuchaba a él, se escuchaba bien bajito. Vamos a caer aquí mismo. Ahora ya, no importa. Ya estamos aquí. Ok. 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 Ok, tengo que ser compacto ahora. A ver aquí. Ok. Ok, tengo que ser compacto ahora. Jorge Antonio Rodríguez, saludos, se aniquilo, saludos, cuéntemelo, cuéntemelo, cuénteme, 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 cómo están hoy, cómo están hoy, espero que estén bien. Voy a traer al bui al doctor, si, ahí, debemos lutear gasca por aquí, más o menos, creo, está bastante bien ahí para lutearlo. A ver, esta área de por aquí, de Punto Amarillo, debemos lutear Punto Amarillo, John Jairo. Yo he echado el quito, no, no, yo he echado, cabrón, tú no estás permitido, cabrón, tú no estás permitido hablarme, hablarme como por seis meses, cabrón, ¿sabes? Es, es inaceptable, cabrón, que tú vendas la computadora, cabrón, y te vayas para PlayStation, cabrón, eso es, cabrón, eso es un pecado, un pecado. Estás bien cagadito. A ver, eso que hiciste, cabrón, es inaceptable, cabrón, ¿sabes? Cabrón, no vas para el cielo. Bueno, no vas para el cielo. Saludos a Javier Hernández, Corillo. Saludos. Don Jairo, voy moviéndome para acá, para 3.30, a ver si puedo lutear esas casas de ahí. Bueno, voy a lutear primero una que está en 30 y después de 3.30. Voy a buscar un carro. Ya se fue, no sé cómo formatearla. Claro, que es que las he puesto, cabrón. Es increíble, cabrón, no puedo ni creerlo, cabrón. Cabrón, que tú hay que has vendido la computadora, cabrón, de que para irte para PlayStation, cabrón, para jugar Color Duty. Es increíble, cabrón, que espero que por lo menos juegue 8 horas diarias, por lo menos, cabrón. Si juegas menos de ahí, no te voy a perdonar. Me rompiste el corazón. Cabrón, pero es que en qué cabeza cabe, cabrón. Dímelos tú, guay, dímelos tú, guay. Saludos. Dios mío, en verdad, cabrón, eso no cabe en la cabeza de nadie más que en la tuya, cabrón. Es que en la tuya. Ni me lo explico. Oye, todavía no me lo explico, en verdad. Sinceramente, ahora me quedé en shock. No pensé que tu cerebro fuera a pensar alto de esa magnitud. Tremendo. Tremendo. Saludos, Alex QH. Saludos, brother. Espero que estés bien. Bienvenido de vuelta al canal. Bienvenido a todos los que están entrando poco a poco. Hoy estamos de luto. Acabo de perder un amigo en computadora. Dímelos a Israel. Y... Dímelos a Israel. ¿Puedes estar ahí? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Mira para acá, entonces. ¿Qué? Mira para acá. Wait. Mic off. Mic off. Mic on. Estamos en otra página, no estamos en la página. Viaja es la página nueva, por eso es que no salgo. Israel, saludos. Elías Canjura, saludos. Kevin Sánchez, saludos. Elías Canjura Dímelo, Jason, dímelo, Jason. Kevin Sánchez, saludos. Jason, saludos. Todo el mundo, saludos. Murió de... Murió de brutalidad. No, 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 no Que viene Saludos, Stuart Saludos, carquero Mientras vamos a reunirnos otra vez A mantenernos juntos Estamos muy separados Los que están en el chat Necesito que me ayuden Vayan compartiendo el directo Ok, Francisco Ya cuando pueda Cuando pueda la sexta I got supplies ¡Vamos! 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 Ya me voy a escampar la zona roja, esa aquí un momento ¡Ahí viene aquí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Venía uno bajando la montaña. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Punto amarillo en el carro. Enemies ahead. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Enemies ahead. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. All right. 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 y 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 cuando hayan 100 personas en la sala la hago tienen que haber 100 personas en el chat 100 personas y 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 porque no ve que salte después estoy muy lejos voy a buscar un vehículo para llegar allá no es que me entretuve y salte lejos no la viste carlos perfecto perfecto que bueno que la viste ahí le disfrutaste ese pollito con nosotros eh vamos para la casa de 345 gracias este bolusquito eso son muy buenos te puedas quedar hoy aquí con nosotros bastante tiempo gracias 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 se llama champo que se llama champo porque si mi amor así me decían si si Ej jeéje Que bueno jejeje Outro quality Estoy muy lejos de Masterman Agarrate un carrito por ahí Ya 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 voy llegando Ehh Christian Sí te comparte por favor comparte el directo si puedes Christian, el video de Facebook si puedes por favor conseguimos un vehículo por aquí para seguir hacia el punto azul ya voy llegando en la moto perfecto síguelo, síguelo volcate al número 4 o número 1 y vamos para el punto azul a ver si puedes conseguir un auto de 4 ¿no? yo te voy al aire 5 chiquito ¡Suscríbete! 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 Vamos para allá, para donde está el número 4 Listo No toquen el carro, Vila No toquen el carro, Vila No toquen el carro, Vila Aquí hay una M4 ¿Dónde? ¿Dónde es William? Tengo las suplices Listo John Hayro tiene una mira por cuatro ¿Qué más balas mira? Listo papá, gracias Hasta muy lejos de su ministra Venga, vámonos mi gente, venga Venga, más balas, más balas Venga, más balas Dime, ¿dónde? Ya la vi, ya la vi Vamos Venga, vamos Venga, vamos ¿Dónde está? robinson saludo robinson saludo parcero estamos bien estamos bien espero que tu estés bien bienvenido al canal de vuelta otra vez gracias por entrar las de fragmento y las de humo y y ya Listo ya, voy llegando. Listo ya, voy. otra, otra una UMP aquí con municiones un poco más 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 No me dejen solo en el juego, compartan conmigo, díganme en qué hacen, díganme en dónde están, de dónde nos están viendo, están trabajando, están en su casa, están encomiendo, trabajando en la escuela, nos ven de México, de la República, de Chile, de El Salvador, de Honduras, de dónde nos ven, hábleme, compartan conmigo, vamos mi gente, son dos, son dos, son dos. Si, hay más, hay más, pues ya tumbamos a uno, y hay uno que está casi muerto, vamos. Pendiente, que los otros dos no estén dentro de la casa, ok, están acá, están en, están en la casa de ese, ese tiene un sniper, cuidado. Si, pero parate, que tenemos uno aquí en ese, en la casa esta de madera de 120, ahí le pegué unos cuantos tiros, están solos, no lo dejen salir, le voy a flanquear. Ya casi muerto, un tiro más, si, son ellos dos los que faltan, ellos, ellos, esos dos solos. Ahí se está moviendo. Ya, muerto. Es de Cabo Rojo, dímelo. Jorge Ramírez, saludos, de vuelta aquí, dímelo PR21. Saludo a todo el mundo, ah, que esta gente no me estaba escuchando. Mierda, discúlpenme, en que yo estaba hablando con ustedes, con el micrófono apagado, ja, y yo les estaba diciendo donde estaba el tipo y todo. Déjame coger la W. Diga, a ver si tiene bala primero. Tiene cuatro, veinticuatro balas, sí, ok. Aquí vamos, cogemos esto, esto que está aquí, la mira. Oh, la mira de por seis, este, la, la, la solte, solte la mira de por seis ahí. Ya, ya, ya. Ahí te la dejo, ahí te la dejo otra vez. Ok, para poder ponerse la, a, al sniper. Listo, vale. Ahí, solte la de dos, solte las balas del cinco. Tiene bastante loot. Los otros dos que, los otros dos que, los otros dos que matamos allá en el árbol, ya los lootearon ustedes. Ahí, hay una mira por ocho ahí. Ahí, adicional, que no la van a usar. Yo no la uso. ¿En dónde está? En el, abajo del árbol, allá, lo que matamos en el árbol. A ver, yo voy a soltar la mira de por seis, si ustedes la necesitan, me voy a soltar la de seis y yo voy a coger la de ocho ahí. Eh, Caleb Ruiz de Arecibo, ah, Caleb Sillito, eres de los míos, de Islote, va, be. Arecibo, Islote, en la casa. ¿Dónde, dónde está la, dónde está la mira? ¿Dónde está la mira? Eh, número uno. No, no te escucho nada, se te escucha todo bulliado y no, no veo a la mira aquí tampoco. El número. No, no, no. Ah, tal vez yo, Jairo, tal vez yo, Jairo, se la llevo. Jairo, ¿tú tienes la mira de por ocho? No, el número dos la agarró. Ah, el número dos la agarró. Yo tengo la de cuatro y la de tres. No, no, yo tengo la de cuatro. Venga, 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 vamos, vamos a coger este suministro aquí en tres treinta, venga, venga, venga. A la mola es que hay una mira de por ocho. No, está aquí, está aquí, bájate del carro, están aquí mismo. Venga, 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 mire, mire a dónde viene, mire a dónde viene. ahí tumbé a uno 300, 300 ya, ya lo veo ya lo veo listo, muerto me están disparando de 300 ya, ya, ya buena, 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 perfecto listo, fuerte perfecto, perfecto todavía me hace falta la puta mira esa bro nada, no la cogiste no, ahí viene el auto ahí viene el auto ah, bueno perfecto, perfecto, perfecto vamos hay granada si yo también, yo tumbé no, no tengo no tiene vamos a rochar, vamos a rochar no se queden, no se queden venga vamos todos ya están aquí conmigo ok, vamos si, yo lo mato si se me cayeron todos no mi gente no hagan eso no no había muchos no había muchos cúrese mi hijo a ver si puedo sacar una mirada de por ocho y ahí hay casco de nivel 3 hay bebidas tienen de todo ahí pueden escoger de todo si consiguen una mirada de por ocho adicional por favor no la pasan que estoy con la porquería hasta de por seis coño buena jugada esa jugamos bien ahí mi gente jugamos bien ahí así que hay que jugar en equipo aprovechar cuando hay que aprovechar esconderse cuando hay que esconderse buen trabajo en equipo hay otra cama aquí cerca si ya la veo vamos a campearla oh ya está está en la esquinita de la zona creo está en la esquina de la zona nosotros estamos nosotros estamos bien en la zona no tenemos que no tenemos que ir hasta allá regresate William regresate deja que la cojan aquí no importa ya nosotros tenemos tenemos buen loot y tenemos buena posición un saludo a Juan Carlos de México un saludo a Bayron un saludo a Robinson un saludo a Otor Corillo todavía no puedo no puedo coger estrellas porque esta página es nueva esta página es nueva perfecto ahí voy en donde está acá en la casa dentro perfecto ahora si soltamos esta cogemos esta y ya nos están disparando vamos a ver de donde esté va a dejar una de 6 75 75 vamos a voy al segundo piso a ver donde está hijo de su puta madre no tengo estrellas Marvin y Robinson pero nos pueden ayudar de otras maneras en la descripción están todas las maneras en que pueden hacer sus donaciones y ayudar al canal que buscar hay que buscar hay que buscar que se nos escapen hay que aprovechar y matarlos mientras ellos estén peleando con otro están en 75 pero los árboles me tapan vamos a esperar que yo ok ya veo tengo uno en este atrás de un árbol en este hay uno no se va a ver muy bien pero para que sepa más o menos el área hay otro por 75 no lo van a ver bien por los arbustos pero para que ya vayan sabiendo más o menos donde están yo me voy a mover un poquito para el lado izquierdo de esta casa aquí y se están peleando con alguien ya lo veo así le puedo dar a uno que viene corriendo 75 mierda ¿cómo está? ¿cómo está? no te preocupes pendiente pendiente que vienen vamos a darle cuando se nos estén pegando vamos cuidado número 4 atrás de la piedra que quédate ahí buena buena William quédate ahí este número 2 quédate abajo con John Jairo yo voy a irle arriba con William ya ya está 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 tocado un tiro más y se cae pendiente pendiente que él va a correr el otro está en el humo él va corriéndose a la piedra también en el humo hacia la piedra con él eh mierda loco súbelo están casi muertos los dos viene 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 si está tocado está tocado ahí va para el lado derecho está bien tocado bien tocado bien ahí perfecto ah fue f*** master ojo master si si ahí detrás del tractor ahí voy ah morí 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 ah carajo enemys ahead no 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 de la escalera a ver si puede a ver si lo puedes tumbar cuando te suban por la cuando te suban por la escalera yo voy a tengo uno aquí en una casa que lo voy a tratar de matar ahora solo quedan ellos 4 nooo loco como me salí de la pared que mamá loco no pero es que me salí mucho de la pared yo me iba a esconder en la pared y me salí mucho no loco yo les digo la A2 le hubo montones de veces loco ellos estaban a un punto de KF esa partida esa partida estaba fácil desde allá fácil decirlo estoy peleando solo contra 4 casi no se preocupen gracias como quiera fue buen juego listo bien bien tenian todo el angulo muchos mamones loco yo le di a todo el mundo loco le di a todo el mundo le di con la AW a los 4 si si lo vi yo no se como no se murieron pero no los otros no que paso con los otros no se los otros se durmieron mucho no se ni que puta mierda y no te ayudaron pero ese era su angulo la verdad tenian todo el angulo ahí para matar loco loco que ese ruido loco cae ese micro John suena horrible no no es John era el otro que entro ahí ese no era el otro no se ni quien era ahora no se si era de Looning si era Servio ese 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 era no te digo loco que tu haces aqui no me digas que tu estas jugando desde el celular que tu me dijiste que hayas vendido la computadora Charging Battery Jorge para que te dolen estrellas tienes que estar mas de 30 dias en la pagina tienes que hacer directo mas de 4 horas mas de 2 dias corridos y y despues luego de eso que tengas todos esos requisitos tienes que esperar que Facebook diga que tu apruebas sus normas y reglas comunitarias y entonces ya si cumples con todas esas reglas pues entonces Facebook te deja coger estrellas pero ya despues que cualificas tambien tienes que mandar no se aca le dicen las planillas para los taxes este prueba de de que tu rinde de que pagas tu impuesto y entonces puedes empezar a a bregar con las estrellas mientras tanto pues carne fresca saludos a todos saludos Francisco saludos a todos los muchachos que estan aqui por favor compartan compartan en directo para que diga todo el mundo ya se jodio esto ya perdimos a un jugador y todavia no hemos empezado la puta partida vamos a ver como lo hacemos eh Caleb y Bolusquito Jorge todos los que quieren jugar tienen que compartir darle like a la pagina de Facebook compartir el directo y enviarme solicitud y ya cuando ya tengan solicitud nos jodimos aqui con un jodios reputacion de 100 eh vamos a ver como lo hacemos vamos a ver como lo hacemos aqui eh después que tengas todas esas cosas pues nada me envian una solicitud y jugamos tienen que decirme cual es su nombre tambien para yo saber y poder invitarlos iba a ir al punto rojo pero a lo mejor vamos a hallar ya que esta mas cerca yo era champo buen juego buen juego gracias por compartir con nosotros gracias por jugar lo siento no pudiste ganarte un pollo yo intenté lo mejor que pude pero no se pueden ganar todas te cogieron cargando si dime que me sali mucho de la mierda esa y los podia matar a los dos pero es que tambien lo que yo digo es que yo le habia dado con la AW a los 4 que supone que mi equipo con un solo tiro hubiese tumbado a todos tenemos un equipo en si estan cayendo hacia abajo de nosotros pero yo me voy a caer mas para donde estas donde estas tu para allá mismo voy a ir para allá y ahí viene otro viene otro es un bot no se viene uno por 165 si tienen arma matelo no se tienen a matar a ninguno solo traten de jugar en equipo ya tengo uno aqui y no es un bot esta una bala te subio a tu edificio si ese pero que tengo un revuelpe loco esta bien tocado lo puedes matar bien bien aqui tengo que estar junto porque si no va a limpio ay esta migelda ahora va a querer coger tu etapa porque no tengo un arma bien tenemos que mantenernos juntos este John Jairo y Jaime porque tenemos tenemos grupos aqui no podemos no podemos dejar que nos que tumben a uno si si ya estamos pendientes aqui yo tengo algunas armas si necesitamos usare un armito eh gracias a Carlos Carras Carras Carl Dias creo que era el nombre gracias Carlos por suscribirte muchas gracias brother un millon de gracias bienvenido espero que disfrutes el canal que disfrutes el contenido no se si esa boda me he pelado que pueda jugar con nosotros algún dia y aqui ya viene el tipo ya lo escucho puta madre ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo tengo 2 aqui a frente tengo 2 aqui a frente en el norte en la abeja lo escucho lo escucho ahí ahí perfecto perfecto y el otro esta dentro de la casa en la iglesia esta en iglesia ah vale esta en el muro en el muro de la iglesia no tengo visión yo tampoco tengo ahora visión tenia pero ya no ya lo estaba en la casa pero ahí va ahí va mira ya brinco ya esta en 3.30 3.30 esta ahora brinco para 3.30 3.30 3.45 en la casa que tiene el tejado naranja y en la casa pequeña ah si ya lo vi caminando por la ventana pequeña si ahí va uno en la parte atras en la casa central le pegue con la cabeza en la cabeza y vienen 2 se van a encontrar bueno mientras tanto voy a lootear otro ahí viene uno uno mas cerca uno esta en la casa azul y el otro esta en la casa vertejado rojo estan divididos ah si ya lo vi a ver si uno de ellos se asoma uy mira donde estaba el hijo necesito que salga la chiquita uff aprovecha si que yo le pegue uno ya en la cabeza pero no se cayo tenia casco de nivel yo ok cuidado quédate ahi para que espalde es que estan en las 2 casas eh ah ya lo vi ya lo vi ahi le pegue al otro se paso uno para la casa verde de 300 creo que vi uno me parecio ver uno le he pegado a los dos con la cara loco es increible no se caen no se como lo esta haciendo ah ya si en la casa azul ya lo vi voy a buscar una mira porque asi no no puedo yo tengo uno aqui cerca cuidado esta para la parte atras si si no esta yo estoy pendiente de la puerta yo estoy pendiente de la puerta todo bien va a subir bajo abajo donde se fue el hijo de su madre esta abajo deja que lo voy a subir este lo tenemos abajo ok yo voy a ver el otro que viene rechando esta abajo esta abajo mio ayudalo este jairo yo tengo los que estan afuera si no yo solo esperando que suba espero que suba sube 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 perfecto perfecto ese era? si pero faltan esta pendiente faltan todavía lo escucho al lado izquierdo ah ya lo vi ah ya lo vi se paso a dos ochenta y cinco si si ya lo vi pero es que tengo uno aca en el muro todavía y no quiero que se me escape ah ya lo vi ahora van los dos a dos ochenta y cinco mierda me tumbo con la granada alguien de ustedes puede llegar aca espere que tengo dos ay loco no puede ser ay loco no puede ser donde estas? arriba? ahi viene el maldito venga venga métase aca si pero ahi vienen esta pendiente ahi vienen yo campeo aqui en la entrada venga para aca John voy a intentar llegar pero tenga cuidado que abajo tiene gente si ya se creo que es todo el espacio ojo cada uno es un lado va a subir va a subir va a subir creo que va a subir uno listo ya aqui los tenemos pilas 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 tenemos mas angulo aqui esta bien mas abajo en la escalera mas abajo en la escalera mas abajo en la escalera ahi quieto 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 otro otro listo muertos perfecto 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 yo tumba uno que no me ha contado todavia no se no me conto ah si me conto perfecto perfecto bien jugado bien jugado pg estaban curando al otro y tome su para que le diga necesitas una mira buena mira cuando viene llegar el boss ya se acabo la guerra ya te puedes regresar ay loco parece que en serio ninguno de estos tenia una mira voy a coger esta ay no me deja coger la la maldita sky oye mira no me deja cogerla ahora no que hasta en serio ninguno tenia una mira ninguno traian? yo creo que raro ah no si si ya esta auto apuesta ah y mira por 6 quien quiere por 4 no sera jaime que yo creo que no tenia digo ayon quien vio un jugado hay 2 por 4 donde ni ribera ni kilo jay dinero porque no activa el mirar y disparar porque no me gusta carne fresca no me gusta usar el eso es una mierda va a entrar va a entrar donde? dentro aca no me gusta eso de 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 que saque la chola automaticamente a mi me gusta yo pararme y hacer asi porque si yo me paro aqui y no quiero sacar la chola solamente quiero mirar asi en tercera persona el muñeco solo saca la cabeza si no me gusta pero cada cual juega a su manera mi gente creeme que los que llevan tiempo viendo mi tiro no se leen mucho usando el sniper asi si si se va por solo si por solo aqui hay mucha gente camping ese spot era bueno lo que pasa es que se desesperaron un poco ahi cuando me tumbaron a mi con la granada decidieron rechar todo ahi me jodieron necesito una mira de punto por alla hay una por dos necesito un silenciador de meta no no se jugo se jugo bien jugamos bien ahi nosotros tambien no nos podemos quitar crédito por lo que yo digo que ellos jugaban bien pero se desesperaron y nosotros pues jugamos mejor jugamos mejor creeron que sobramos poquitos pensaban que eramos unos noobies jugamos 3 contra 4 y le dimos plomo mijo plomo saluteo a todos si si aqui ya que ellos estaban se traba mucho el directo master debe ser tu internet jose enrique porque yo siempre veo el directo a la misma vez que juego porque yo tengo yo tengo 3 monitores y y el directo no se esta si el directo no se esta trabando si usted esta trabando puede ser tu internet porque mis directos son mis directos son en 10.80 entonces tal vez la resolucion te esta no problema y tambien recuerden que el juego el juego da pequeños lags cuando uno tiene muchas personas cerca entonces tal vez esos lags que tu estas viendo a lo mejor es mi juego y no es directo no se si eso es a lo que tu te refieres rapi no que tu quieres no mira los tuyos estan por alli yo los puse por ahi los purple creo que estan ahi en la almohada buscalo los mio no tienen cargo aqui hay una akm una akm con municion en el primer piso buscalo debajo de la de la aqui mira esta la ahi en la almohada mira a ver si esta por ahi pregunte a mama si no has visto los purples o los audifonos abu los tiene vete quitaselos dile que te los preste este es mas estable hay una ump y una akm ya tengo mi ump falta la mira de punto mira de punto mira de punto hay mochila nivel 2 hay pecho nivel 2 hay pecho nivel 2 hay este holografica holografica hay que una por 3 quiero usar la holografica mientras tanto jose enrique eso no es eso no es un problema como tal eso es eso lo traen todos los juegos de moviles eso quiere decir que en esa direccion hay personas hay personas en tu norte en tu noroeste o tu noreste eso lo usan los jugadores pro para identificar donde esta la persona pero lo van lo van a quitar no es que lo van a arreglar porque eso lo traen todos los juegos de moviles lo van a quitar cuando tu vas a arreglar algo es un bug pero eso no es un bug eso lo traen todos los juegos moviles no es un bug tengo tantas balas de UMP que eh bótala dispara al aire como si fuera un arabe no es tan decente cuando celebra los cumpleaños tiran tiro al aire esta muy estable eh mas pecho de nivel 2 ah mira conseguí una bengala loco bótala bótala vamos a tirarla mismo no pero aqui en un lugar abierto porque si no se mete en un edificio ya valimos si no para allá vamos lo voy a tirar hacia ustedes ya la tire para 2.85 porque parece lava en la zona y de una vez vamos moviendonos hacia allá jose deja que el vecino te de el internet jose deja que el vecino te de el internet jaja jajaja 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 en serio? ay no jaja no creo jajaja dejame ver la dire hacia el frente pero le dice tal vez en vez de un carro blindado la lancha blindada jajaja 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 oye de verdad no habia pensado eso jajaja hay que tirarla en el agua a el jajaja no la has tirado no? jajaja Para correr el emulador perfectamente en PC, necesitas una PC muy potente, no puedes usar una PC cualquiera. Yo vi que tu hiciste un upgrade a tu tarjeta gráfica, pero todavía le falta bastante. Para darte un ejemplo, yo tengo una tarjeta gráfica 1080 y tengo un procesador Ryzen 5600, y con todo eso el emulador me corre a 55 frames per second, no corre a 60. Así que te puedes imaginar. A mí me corre a 59 y 57. Si, yo tengo todo en ultra y el directo y los tres monitores por eso. Si antes te corre a miedo. Ya votaron el drone? No lo veo. Eso es lo que le quiero explicar a Jose. Ese cabrón no voto nada, a lo mejor le iba a tirar un carro blindado y no lo quiso tirar. A ver, ¿qué p*** pasó aquí? El drone está en 300, vamos por ese drone. Pero el de nosotros, el de la bengala, ¿qué pasó? No, de pronto tocaba tirarlo en el aire full. De pronto por eso no me sirvió. Ya, lo que m***, qué engaño. Lo tiralo loco y nos jodimos. Maldita m***, hijo de su p*** madre. Ya ni modo. Fue el otro nadando. En el agua no me dejando. Chico que m***, ya sabemos que ya los paquetes no funcionan, las bengalas no funcionan en el agua, mi gente. Así que, no hagan, no hagan ese blooper que yo acabo de hacer. Retro, ¿no? M-hm. La zona ya va a estar pequeñita, esto se va descontrolado. Este, coño, este, eh, o sea, no están mentirosos. ¿Cómo que el emulador se te pasa a 124 si el emulador no pasa de 60? Que la, de pronto está mirando los MS. La señal. Si. Se confunde con los. Es algo, un error muy común. Ay Dios, se está mirando los MS porque es que el emulador no pasa de 60, loco. Está capiado, no sé cómo se dice en español, pero el cap de los FPS está 60. Tal vez si tienes dos tarjetas de 2080 de pronto, pero no creo que las tengas. Ay, que loco. O sea, te tiraste, te tiraste un blooper peor que el de mi vengada. Si, si, si. Estás la señal. Ya, la señal. Ya, la señal, eh. No, loco, no. Uy, ya solo quedan 13. ¿Lol? Ja. A eso, bueno. No, no, no. No, no, no. Me rido donde te, te, bombardean en directo. Ja ja ja, ahí me han tumbado, me los Bs en directo, loco. Casi me cae uno Esta zona esta muy abierta Hay gente cerca Se me bloqueo Tienen que estar ahí de frente 300 creo que deben estar Tienen que haber unas cuantas personas Ah mire un carro Un carro por 330 Ya lo veo Pero no dispare porque si no la zona La zona nos jode Si Son dos Son dos solo Si llegamos a esa casa del tejado color naranja de ahí Le damos blow Si es que llegamos Si no creo que nos vayan a disparar Eran dos y nosotros somos cuatro Ah bueno nos dispararon No tienen miedo a morir A quien le disparan El numero cuatro creo que le dispararon No es otro equipo Ah otro equipo ya lo vi Esta en Si están dos 255 Ah si yo lo vi Ahí se le pego a ellos también Creo que van a pelearse Oh era a Joshua Wuhuuu Era al Yoshi Es que este malito no tiene micrófono chicos Esto es una mierda así Si A ver si lo puedes revivir Yo estoy aquí cubriendo Si Tengo que tener mucho cuidado Porque tiene la AWN Es que el drop está acá Nada más Ustedes sigan Si somos Este Sigan Sigan Si pero esos lag son diferentes Esos lag son de que hay personas Estas Son muy diferentes Este No se Hostia Hostia Ojo que esos son hacks Mariquーン huy Ah ese es el que tenia IC bruce en reputacion en cien Perfecto 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 Estoy llegando hasta donde John Jairo para sobrevivirlo Cuidado James Eh Este Jaime No loco, no me dio break Es que el tipo esta muy fuerte loco Tiene que entrar Jaime y no se o porque numero 4 sigue lejos de nosotros loco Ay! que hostia Bien Si, yo la curo, yo la curo. Con una cara, ya se murió, ya no se puede revivir otra vez. Estoy listo, ah, es otro lado. Si, fue del otro lado, yo no me voy a dar tiempo a revivirlo, yo voy a curarme ahora. Bueno, tu tumbaste al hack y no lo han venido a revivir, ¿no? ¿Está todavía ahí en la carretera? No, yo ya lo maté. Ahí viene, viene, casa roja. No sabe dónde estoy, no tienen escaneta. Espera, 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 espera. Toma lo tuyo, perro hacker de mierda. Tómalo. Perfecto, perfecto, perfecto. Listo, ahí tienes. Tenemos gente por la parte de atrás también, ten pendiente. Tenemos gente por ese, creo. En la mestaña, ok, ya, perfecto. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Tómalo, buena. Pero los que mataron el boss estaban por la parte de atrás y ahora no los veo. Voy a coger esa WM. Escuchate, ten cuidado que los de la espalda no te maten. Pues bueno, ya la cogí usted. Uy, mírala. Ah, M24, la cojo para aquí. No, no me confío de esta gente de aquí, loco. No me confío para nada. Nos vamos en la moto. Listo. La moto hacia allá, hacia el punto. Estamos en la zona que estamos como lejitos. Si, por eso te digo. Que cabrones esos hackers, me encanta. Tienen el hack de puntería pero no de escáner, menos mal. No tiene, si. Mira, ellos tienen una jipeta ahí. Nos podríamos haber ido en la jipeta. Está ahí atrás, atrás de la casa. Dale, dale, váyanse usted. Atrás de la casa, está ahí. Porque si no, no creo que lleguemos, loco. No, si llegamos, pero al pelo. Bueno, si, no nos disparan si llegamos. El problema es que en montaña pueden estar esperando. Y aquí en Shelter también. Por acá. Uy, que me laguio tan cerca. Cuidado que no tengo aquí adentro en Shelter. Llego, llego, llego. ¿Me dispara? Estoy jodido. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Creo que ya lo vi. No, mentira, no. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Número para ayudarte. Está en 330 en la mu... 330. Allá, ya lo veo. Distraiganlo, distraiganlo. Están distraiguando ustedes. Le pegué, le pegué, le pegué. Le pegué un tiro. Se tiene que haber escondido. Si, se escondió atrás de la piedra. Le pegué en el pecho. Ya tú estás llegando. Está atrás de la piedra, Jaime. Deja, deja, deja. Deja los distraigo. Ah, me dieron, me dieron. Me cogieron los dos. Me van a matar. Estoy llegando, estoy llegando. Creo. Mira ahí, está al lado mío. Mátalo, mátalo. No, pero es que desde aquí yo no lo veo, loco. Estuvo buena. Otro, otro. Más alto. Corre, corre. Ahí está. Corre, corre, la zona. Hay que seguir peleando con ellos. Si me iba de espalda, me mataba. Míralo. Sí, sí. Él va a revivir el que yo tumbé. Oíste, John Jairo. Yo tumbé uno, él lo está reviviendo. Ven, adelántate. Indurciales a esos perros. Por aquí. Pero no importa, no importa. Son malísimos, loco. Se están distrayendo con los otros. Mira, mira, mira. Ahí está todo tuyo. Otro, otro. Ay, puta, ya los pillaron. Corre, corre a la zona rápido. Al árbol. Ese árbol que tienes ahí. Pero los de la izquierda los va a dejar vivos. Esos fueron los que me tumbaron a mí. Ahí. Los de tu izquierda, John Jairo. Ahí está mal niño. Los que hay otros por acá. Bueno, pero está más lejos ese. Pero ahí, en la montaña. Uy. Métete en la casita. Métete en la casita. En esa casita. Métete en esa casita. Métete. Métete. A la derecha. A la derecha. Míralo ahí. Pero no es mejor si te metes en la casita. Te puedes cubrir de los dos. Solo quedan dos. Y después peleas contra uno. Tira otra granada. Granada, veumo. Ah. Bueno, Jacky. Tienes que tirar la granada antes de salirte. Ahí. Exacto. Entonces. Claro. Te escondes ahí. Ahí. Ahí tienes. Están buscando. Tienes para pelear contra los dos locos. Desde la casita. Buscas el árbol. Míralo. Está detrás del árbol. Digo, el de la piedra. Ahí. Ahí los pueden mirar por la ventanita. Pueden mirarlos. Ahí tienes. La zona está por el lado derecho. Son dos. Solo quedan esos dos. Coño. Yo casi los mato luego. Ahí viene. Hasta de tu izquierda. Ahí. Por tu izquierda va a salir. Y el otro por la derecha. El de la izquierda está más cerca. ¿Qué pasó? El de tu izquierda estaba más cerca. Tienes que disparar de izquierda primero y de otro. Sí. Bueno, no importa. Buen juego. Buen intento. No le hubieras disparado con la mira. Pero bueno. Sí. Ya, mi loco. Clase de juego. Casi lo ganamos, mi loco. Gracias, Cristian Calis. Dímelo Elías Canjura. Dímelo It's Christopher. Looney. Yo te invité para jugar. Pero tu micro estaba haciendo mucho ruido. Y por eso fue que. Por eso fue que. Te tuve que sacar. Porque nos estabas haciendo mucho. Mucho background, loco. Demasiado. Entonces. Por eso fue que. Por eso fue que te pase. Por eso fue que te pase. Por eso fue que te pase. No me hubieran matado. Y chao que... Si. hay una partida de ser corona a mí me faltan no sé ni cuántas partidas loco dijiste 160 fps, no sé, no sé, no estás loco todavía tú estás peleando con tu fps todavía aquí el amigo aquí, ok tengo que darle update a mi tarjeta B a mi 1080 GeForce ahí elías con el murador ya el café me lo bebí ya, loco me bebí el café, saludos Jordani, saludos, saludos elías Canjura saludos a todos mi gente saludos a todos saludos a todos ya ganamos dos pollos ya hoy estamos buscando el tercero ahora no, no hubieras disparado sin miras lo matas sí, sin miras lo mataba pero también tenías que dispararle al del lado izquierdo primero el del izquierdo era el más cerca que tenía porque el de la derecha estaba tirando molotov tumbaba el de la izquierda y ya te daba tiempo pero como es que cuando uno está como medio intenso uno no escucha bien a las personas que le hablan a uno con el micrófono se mete uno muy dentro del juego el emulador es de Tencent, Tencent Gaming saludos Luis Luis Solano ¿a dónde vamos? estoy buscando un carrito que tengo aquí para seguir luteando todas estas casitas de lutear farm y lutear todo esto para mí yo lo dejo ahí sigo luteando mientras tanto tenemos una moto aquí mierda, mierda, mierda y después me quedé me quedé pillado aquí cuidado cuidado, Sergio no sé si lo sigo yo creo, creo ¿qué? loco, yo no tengo pistola para ayudarte pero que tengo una pistolita, Sergio ten cuidado aguanta, aguanta ahora conseguí algo voy por ahí yo me ayudo ya, ya, voy ya voy, ya voy ya voy, ya voy ya voy ah bueno falta uno ya los mató a todos? sí y ahora ando para acá está el otro noqueado saludo, Jonel, saludo, vape envíame la solicitud ahí Master Yoda 681 todas las letras en minúsculas para correrlo tú puedes correrlo con tú puedes correrlo con tú puedes correrlo con prácticamente cualquier cualquier PC regularcita pero para correrlo bien, bien que no te de problema que no te de que no te de lag necesitas mínimo un procesador i3 y necesitas una tarjeta gráfica de al menos eh dos o cuatro gigas de ram y y memoria ram para la pc al menos ocho ocho gigas de ram entonces necesitas una PC yo diría con con necesitas una PC que tenga especificaciones medias para que puedas para que puedas correrlo bien eh jorge luis llevamos ya lo que mierda jajajaja jorge luis llevamos dos pollos eh cuando tú me estabas invitando jorge para jugar yo no estaba jugando estaba preparando el directo cuando terminé de preparar el directo que te fui a invitar ya estabas jugando una partida entonces pues no te pude invitar eh no jordani no pude todavía eh no pudimos recuperarlo y estoy jugando con con la cuenta nueva y pues en la cuenta ya no no voy a poder recibir estrellas eh las donaciones solamente pueden ser de las formas que yo deje ahí en la descripción en la descripción están todas las formas que ustedes me pueden ayudar y ayudar al canal pero ya ya no vamos a recibir más estrellas porque eh facebook me hizo perder el tiempo por un mes y no lo pienso hacer otra vez tengo una mira de por 6 si a alguien le hace falta una mira de por 6 a mi a mi para la micar aquí la tiro a tu no estas cerca a mi verdad o porque me la llevo y te espero necesito una m4 o una escalada hay una m16 a tiraron bengala y esta cerca en el puente tiraron una bengala me falta la mira vamos a darle vamos a darle yo la tengo aquí ah ya me la tiraste no la tengo aquí eh no la tire digo la tire y la recorrí otra vez oh no la bengala esta de aca loco ahorita vienen esa gente estamos aquí estamos aquí estamos aquí con esas gente están disparando de la persona no no pero la bengala esta lejisimo loco no yo la veo cerquita aquí ahorita de pronto la van a tirar una la de 300 ella cae en la scarpe no mira ehh Jaime coge la mira la voy a tirar aquí en la carretera ahi esta ya ya no encontre una ah bueno pues me la llevo para cuando consiga otra james 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 disculpame yo no se donde se que yo vi james bueno igual es el mismo caso ingles o español wey vamo ese puente va a venir gente estoy seguro mira eso uuuh ay loco ya lo se perdiste eso brother loco dio un 13 loco una vuelta en la jipeta ahi y volvi que hay derecho tp28 no mas coldud mas balitas zona de rima no con dos gigas de RAN no puede jugar ni solitaria ven vamos a cambiar el puente estoy listo para rafaguear yo los espero desde aquí, yo tengo mirada al 8 ustedes quienes le dan más allá yo los ayudo pero la gracia es que se esconde el carro para que nadie vea que estamos acá si, aquí no se ve saludo, permeo, saludos repitelo si lo hago agrede para que me salga, no me va a salir no, no te acerques tanto que la zona esta ni cerca la zona esta en la quinta porro que van a venir debemos de ir a la zona allá tenemos carro hacia allá casi no pega casi no pega no voy agente nada ay ay dios que cosa ha hecho bueno, yo no creo que vaya a venir nadie allá ok, no creo que vaya a venir ok, no creo que vaya a venir ok 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 se lo tengo una saludo Saludos Pablito, saludos. Ah, que bien. Creo que... ¿Qué tú necesitas este, Yohair? Yo tengo una por seis. Aquí hay una Sky con munición. Tengo una mira de por seis. ¡Ey! ¡Toma! ¡Eh, Yohairon! ¡Toma! Acá la mira. ¿Veis? ¡Toma! Gracias, D0. Gracias, D0. Gracias. Gracias por compartir. Vamos a seguir, gente. Vamos a seguir. Vamos para la ruina. Para la iglesia que está en la ruina. Entonces... Ya después de ahí decidimos hacia dónde nos movemos. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Yo salí ahorita. Cuando empecé directo, llegaba como 10 minutos que había salido de mi trabajo. Estoy súper cansado hoy. Vamos a seguir. Hay una bengala aquí. A ver si podemos atrapar esta bengala. Vamos a seguir. Pero, Jaime, no me digas que te paraste a pelear todo solo, loco. Chico, no. No hagas eso, Jaime. No sé qué. Porque ya después si te tumban, de lo que nosotros llegamos, te matan. Cuando vayas a pelear la pesa, ¿no? Sí, siento gente ya. Como le están disparando, Lilo. Vamos a seguir. Hay gente para donde usted está. Sí, ya sé, ya sé. Ojo que no es el único. Ah, ya vi el otro, ya vi el otro. Hay varios equipos. Sí, ya vi el otro. Tira, en la casa, en el segundo piezo. Tiro gran a ojo. Y ya se, ¡Qué era un plan. Quedad con la granada? Bien. Voy a rusia. Si, si vamos. nailed todo. Solo queda uno, vivo. Bueno, en lo que llegamos tal vez revive a dos o tres Así, a uno o dos Sí, así que ten cuidado Bueno, vamos todos Sigue, sigue, sigue En cuartito, entre el cuarto Bueno, ya murieron todos Ay, perdón, cogí otra mira de por ocho La voy a saltar aquí, si uno de ustedes la necesita Entonces ya Nos vamos a la mierda Ustedes se llevan el otro carro Este tiene una goma, este tiene una goma, este, pinchada Dímelo en el mercado, saludos a Omar Estoy viviendo en la Florida, Omar, en la Florida Ay, qué mierda, mira, otra vez Estoy dando, estoy dando vueltas, güey De todas formas Ya, esta mierda con una goma así no sirve correr ¿Ustedes vienen ya o no? Jaime y yo Sí, ya, ya vamos Ya vamos Vamos para ahí, para la ruina Vamos para la iglesia de la, para la iglesia de la ruina Loco, he dado como 500 puertas Esta es la quinta vuelta que doy En el carro También di como resto de vueltas Vamos a dar una más para completar las seis Vamos a volar Volamos a la mierda Dímelo a ver, dímelo a ver Otra, otra vuelta, otra vuelta Vamos a dar una más, la última Para llegar a la iglesia Vamos a llegar al tope de la iglesia aquí Ay, mira, al menos la I Mierda, le pasamos por el lado Sí Vamos a mirarnos Cuidado Está en el muro, está en el muro Hijo de su puta madre Hay un carro al frente, ¿no? Eh, no sé Yo disparé a uno que estaba en el muro Pero no sé si el tipo estaba... El tipo no andaba solo, pero... Ok, hay una M416 Uy, no la conozco Acárrela, niño Una M416 Hay gente cerca Saluda, saluda a todos Saluda a Belmemi Mite una mira de punto Oye, ahí tengo una, toma Ahí la tiré, ahí loco, ahí la tiré Ya cogieron la mochila entre sí Sí Oye, ya cayó el drop Enemies ahead Uff, esto va a pasar Ah, no mentiras, voy a esperar a ver Estamos aquí en buena posición Sí Ah, no mentiras, me gustaría irme... A las casas de 75 En ese montico Me voy para allá Allá tiene más ángulo para todo Vámonos ¿De dónde tú me dices? 76, a ver Uy, estáis para abajo Uy, mira Jaime, mira Qué camper güey Re campero Re campero Oye, estaba esperando el momento oportuno para disparar Dijo, yo me voy a llevar a uno antes de morir Pero no pudo Fail, amigo, fail Lo bueno es que aquí estamos Silenciador de R de acá Uff, no yo no tengo R, yo lo que tengo es Sniper y SMG Uy, vamos, ciérrate acá, ciérrate acá Esa, ven Ese drop puede estar campeado Uy, hay mucha gente Para esta zona Ahorita viene gente de... Sí, de por aquí De todo lado viene De al frente, tenemos todo el frente para rociar Hay una mira por 6 Hasta la larguera Loco, este, hay gente para SW Ellos van a seguir, me imagino que toda, toda la colina Ellos la van a seguir, toda la colina Para poder entrar Sí, pero están para esa área, están para SW Tiene el drop, ahora que lo tire por aquí cerquita Sí Ola No creo Sí, lo va a tirar por acá O sea, al centro Porque... Sí Ah, es que tiraron bengala, ojo pues Uy, 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 uy Uy Ole Quizás están en esas casas de aquí, de 330, ¿verdad? 330 Uy, flac, flac Lagazo Sí, deben estar por ahí Enemigos en el 60 Mucha 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 Es un squad Mira con los otros Ahí Sergio, te han de otro tipo Métete más AY QUE EMBUTE Ya todos saben donde estamos Si Eso si Pero nosotros no tenemos miedo a morir Lo bueno es que estamos cubiertos de todo Sergio Ven acercate más aquí Eso métete más Donde estarán esos otros Ahí está cayendo el drop de la vengala En 300 al lado de las casas Uff Ahí se está campeable Ah no no Esos son los que estaban en la casa Este Este John Jairo Tú sigue mirando los que le están disparando primero A ver si podemos ver Si veo puedo ver Tengo ángulo para Para el paquete No creo que se atreva a recogerlo Tengo que parar por el puente Si no baila Y nosotros Nosotros debemos avanzar Si pero estamos bien cerca Nosotros estamos bien cerca de la zona Si pero tenemos gente Vamos a matar los de las casas entonces Vamos a matar los de las casas de 300 Vamos Para no tener que pelear con dos escuadras a la misma vez Esto tienen que cruzar el puente O cruzar el agua Deben estar en montaña la gente Si Si ya veo uno ya No sonamos todas las casas Ah y lo que dije Ese man quiere morir Tengo uno en el paquete Tengo uno en el paquete Ah ya lo vi ya creo que ya lo vi Mentira no Uy marica tengo gente aquí cerca Me dieron a otro Ah Que vasica Como le dieron ese pepo Que ahí Aria Cuantas frangas seguro Hay uno con caricia Si lo pueden marcar se lo agradecería No no se Ah creo que detrás de un árbol Ayuden al árbol En el Si pero el que tengo El que estaba atrás de nosotros Le esta disparando a ustedes tambien Entonces Estoy tratando de matarlo Para que no nos siga arrochando Marcalo Marcalo Que no 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 que no No puede subir a A John Pero con el 195 hay uno Pero con el 195 hay uno De donde va corriendo el cabrón Por los 210 Si ya lo vi ya lo vi Ay marica me va a morir Ay hueon Uh uh Llego, llego, llego Arre Tenemos ángulo Ah me dieron Me dieron Cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Cúrame, cúrame rápido Súbelo, yo Súbelo, yo Súbelo, yo Súbelo, yo Súbelo Ya, ya murieron Cuidado Tiro granada Ay que puta mierda loco Súbelo, rápido Jaime Cuidado Tienen, tienen 60 En 60 Uno que me cura y el otro que dispare 60, vírate Jaime, vírate Mierda loco Está bien, está bien Te da tiempo curarme Te da tiempo curarme En 60 Yo curo a Jaime Yo curo a Jaime Si, yo 60 Cuidado, 60 60 Este John Está mirando para el lado que no es John Está mirando para el lado que no es Papá Atrás del árbol En 60 Ya me, ya me, ahora me ve Ve ahí Ahí dos, ahí dos Si, ahí Ahí dos Ah, me volvieron a dar Pero es que te estoy diciendo ¿Dónde estás Jaime? Ahí vienen, vienen, vienen Sí, pilas Ahí vienen Bien, bien Espéralo, espéralo El otro está frente tuyo Bien, ahora sí, curame Entra acá Entra acá porque me ve desde ahí Con penitas Hay otro, hay otro Ya, listo, listo, listo Bien, bien Se ha murido No, no, ya Uff Al pelo Cúranos, cúranos Vale Cuantas veces me han matado Loco Tienen, tienen, tienen este Tienen algún Bebida energética Energética Que me den Una Toma, ahí dos botes Entonces los otros están en 3.30 3.30, estamos en zona Sí, pero no podemos dejar que se nos peguen Cuando ellos vengan corriendo de la zona Ahí le damos Yo cubro aquí Sí, cubre tú ese lado Exacto, perfecto No, pero no importa, nosotros estamos bien cerca de la zona Este, tú quédate que no te ven Que no te vean Y esperamos que ellos vengan Dale Son solo dos Estas chicken Me cogieron de De conejillo de indias a mí Sí, no, estaba ahí Como que quería seguir gateando Jajaja Ahí, ahí, ya los vi Otra vez Están al frente, 2.85 Cúrame, cúrame Solo uno Dispara mientras que me curan Yo les aviso dónde están Ya veo el otro, ya veo el otro Ahí están, todo bien Míralos, ahí está Ya ha muerto No, no lo pude matar Marica, me dejaron sin casco ya Ahí vienen, ahí vienen El otro vino a rescatar al amigo Están tirando grande No me puedo tumbarte esto Gracias, gracias No, esperemos, esperemos Tenemos ventaja No nos mamemos gallo Solo queda uno Sí, él está en 2.85 2.85 está tirado en el piso Ahora cuando se pare le damos en la puta madre Va a tirar grande Ah, la verga Eso, ahí le... uuuh Ya, ya, ya tiene que pegar Ya, ya casi Ush, ¿quién tiró las de humo? Eh, yo Ahí, la zona cambio Pero está bien Solo queda ahí, vamos a recharlo y lo matamos vi Uhhh UUGH ¡Cabllo loco! Estamos muy ready con los boys ¡Yo! Yo quiero ver esas curadas mías Médico ¡Maste yo! ¡Aaah! Pistolero Le dimos de ser la madre, wey Ya hablo, ¿cuántos pollos llevamos? Llevamos ya como 3 o 4 pollos, va, va 3 pollitos, creo 3, 3, 3 3 pollos 3 pollos Ya casi llegamos a... ¡Uy! ¡Llegamos a Corona 1! Ese era el propósito del directo de hoy Y llegamos a Corona 1 Así que mi gente, estamos a tan solo A tan solo Unas cuantas partidas para AS ¿Ok? Estamos a una cuantas partidas para AS Mi gente, eh Ya llevamos 3 pollos, ¿verdad? 2 pollos, 3, 3 pollos, creo 3 pollitos llevamos, mi gente Lo chequeamos ahora, pero creo que son 3 pollos que tenemos 2 2 y 2 de segundas Vamos a coger todo esto Vamos a coger todo esto, todo esto Vamos a coger todo esto, todo esto Vamos a ir cambiando el próximo Gracias, Sergio, por jugar, papá Cuídate Este... Este... Alvarito Alvarito, yo creo que Alvarito no ha jugado ¿Alvarito jugó con nosotros hoy? Creo que no No Alvarito, carne fresca No han jugado con nosotros Entonces le damos un link ¿Fueron 4? Ah, no importa, lo cargamos, eh Como si fuera un... Como si fuera un... Como si fuera un bulto level 4 Ahorita había un oro 5 Jajaja Nosotros no tenemos miedo a morir, wey Otra vez que bien coronado uno Vamos por ese... Y ahora sí, ahora sí Y ahora sí, mijo Eso es Yo voy a ir a madera ya Jajaja Ay, loca Pero a mí, ¿cuántas veces me derribaron? No, yo no sé ni cuántas Pero yo... Yo creo que... Mal contaba como unas 12 Jajaja Como unas 12, loco Me cogieron de parche a mí Si, loco Vamos a chequear aquí Vamos a chequear aquí Este silenciador No, loco Llevamos... Sí, llevamos dos pollitos Es que este pollito es de... Es de ayer Dos pollitos sí Dos número dos Estamos jugando perfecto Saludos Saludos Jonel Serrano Saludos Elías Torcorillo Saludos a todos los que están por ahí Recibamos una de salas personales Este... Whitman Yo quiero jugar salas personalizadas Pero es que necesitamos más personas En Facebook Solamente tenemos ahora mismo 15 personas Ok... Los sábados... Los sábados no vienen muchas personas Domingos ya entran mucho Anal... Analiza... Saludos... Bienvenida al canal Mira... Yo les estaba diciendo que si comparten y llegaban a 100 personas Seamos salas Pero ya... Ya va a tener que ser para mañana No minds No leads a la yere... A tendencia... Estable... Ya... No mood and a que el evento De bebé esما ... ... Pero... Dímelo Ernesto Pineda, saludos, estamos activos papi, no se si llegaste ahora, pero hoy nos han tocado muy buenos juegos, nos han tocado bastante buenos juegos, no loco, es que, bueno, vamos a ver como está la escuela, que a mi no me gusta mucho esos edificios, me vuelve medio loco, pero vamos allá, vamos allá. Dímelo Ernesto Pineda, vamos allá. Entonces, estamos por aquí. ¡Tírate, tírate! Síguenos. Álvaro, síguenos, corra. Álvaro, Álvaro, vamos. Busca un carro por ahí en la carretera y se viene rápido. Más fuera. Mami. Y es que sobrevive. No tenemos gente de atrás, ¿no? Mic off. Uy, sí, tenemos un squad. Tenemos cuatro, seis, siete. Mic on. Uy, zona, marica, acá tenemos que ir. Zona, son buenos. Master, ¿vos vas a hacer salas? No, no creo, porque necesitamos más personas en el directo para poder hacer la sala. Mañana yo creo que los domingos entran 8. Lo que pasa es que no me gusta tirarme aquí, logro. Uy, mátelos. Vamos, vengan acá. Bien, bien, bien. Tal es que no tengo una... James, tienes uno contigo, creo, arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy dando el sartén. Como hubiera dicho que estaba dando el sartén, yo le voy a dar tiro. Mira, yo tengo una 9. Me lo tumbé. Me murió. Mira, mira, mira. Gracias. Me quedé sin... Me quedé sin bala. Es un ordenador que le di. Ay, tengo otro aquí afuera. A ver si te puedo ayudar, porque ahora sí que lo que tengo son 12 balas y no tengo vida. Ay, ay, escopeta, escopeta. ¡Mieta! Chicos, pero sé que no me gustan estos de edificio aquí, porque es que hacen a uno perder todos los puntos que uno se gana en dos horas. ¡Porra! Ay, dímelo, Gabriel. Dímelo. Yo no sé ni para qué yo... Ay, Dios, ¿por qué me tiré ahí, coño? Chicos, men, por eso es que no me gusta. Yo no sé para qué yo le hice caso. Porque es que yo nunca me tiro en esos sitios, pero esa misma mierda. Ya todos los puntos que había ganado en todas estas partidas, ya los voy a acabar de perder en una sola partida. Entonces me van a volver a bajar a... Ay, Dios, men. Me van a volver a bajar otra vez a Corona 2 otra vez, después ya estaba en Corona 1. Bueno, ya me voy, mi gente. Nos vemos mañana. Me regreso mañana, ya. Ya me desanimele. Vamos a jugar así. Bueno, mañana, gracias a todos los que compartieron, a los que les dieron like y todo. Mañana miren a ver si llegan temprano y me ayudan a compartir el directo, a ver si podemos hacer salas personalizadas, ¿ok? Necesitamos llegar a bastantes personas aquí, por lo menos 50 o 100 personas que podamos hacer salas personalizadas, ¿ok? Porque si no, no, no... Así que pues, cuídense y muchas gracias por compartir a todos los que estuvieron conmigo hoy aquí. Así que... Gracias.